El lunes 9 de enero el panorama era este. Un enorme hueco frente a la terminal de buses que tenía varias semanas de ser el dolor de cabeza de miles de conductores que tienen que pasar por este sector de la ciudad de San Isidro del General. La molestia de los conductores era notable. Hay carros parqueados a un lado y al otro, no hay quite, como dicen, hay que pasar por el hueco y a veces si alguien viene con velocidad, el golpe es duro, como está esto, los repuestos y todo, son muy caros y la verdad que sí, sí, es bastante molesto ese hueco. Terrible, terrible, definitivamente, es algo que siempre, siempre es normal. Vea, lo dejan casi siempre para el verano, en invierno se ven los huecos todo el tiempo y en verano les hacen algo, ahorita ni en verano siquiera, por todos lados encuentran unos huecos, es demasiado. A veces nosotros le hemos puesto cartones para tomar ese hueco y gente se ha ido y es un pecado. Pero este martes el panorama es totalmente distinto. SN Sur Noticias le comentó al alcalde acerca de este enorme hueco y luego de una inspección, ahora el panorama luce así. Y los conductores están agradecidos, pues sus vehículos no tendrán que sufrir tanto cuando tengan que pasar por este punto. Sí, muy bonito porque ya es un cráter que estaba aquí afectando los carros ahí, a la gente, bueno, muy importante eso que hicieron ustedes, denunciar a la MUNE. Era imperdonable, ¿verdad?, un hueco de ese tamaño en el centro, ¿verdad? Sí, sí, es imperdonable, pero ya ahí, eso que hicieron ustedes está muy bien y esperamos que eso les sirva como ejemplo, experiencia y que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo no? Gracias a Dios que ya lo arreglaron y gracias a un reportaje que está sacando Canal 14 que entonces lo arreglaron muy rápido, hoy lo arreglaron en la mañana. Gracias a Dios porque a uno le costaba mucho pasar ahí por ese huequito, pero gracias a Dios al reportaje Canal 14 ya nosotros hemos estado mejores con ese hueco y otros huecos más que han arreglado. Pero en realidad la municipalidad se ha preocupado mucho por los huecos y siempre yo he visto que arreglan los huecos, pero con la ayuda de Canal 14 que le hacen a uno. Sí, eso sí, en realidad fue rápido, más bien porque, bueno, hace meses está ese hueco ahí, pero ahora cuando lo iniciaron lo terminaron rápido, eso sí. Siento que quedó bien, ¿verdad? Pero es imperdonable, ¿verdad? Que haya un hueco de tanto rato porque fue bastante tiempo. Sí, es un lugar tan transitado como este, ¿verdad? Ahí es cana hasta que se oían, chaqueaban los camiones en ese hueco y era que era bondito. Lo imperdonable, un hueco en el mero centro de la ciudad quedó tapado en menos de 24 horas. Entonces, como dice el dicho, sí se puede trabajar rápido y cumplido.